Inventario 17BE3546 corresponde a una camioneta Toyota RAV4 modelo 2010 color negro Presenta daño en la parte frontal Su fascia delantera se encuentra rota igual que su parrilla Marco radiador de la parte superior prensado Alcanzamos a abrir el cofre dañado Sus dos faros delanteros rotos Un marco radiador como se encuentra Prensado del lado izquierdo Radiador, condensador dañados igual que la tolva y su ventilador Pasamos a la parte del motor Algunos componentes del lado izquierdo dañados del motor Como su batería, portafiltro de aire Cuenta con su computadora, la caja de fusibles prensada Alcanzamos a ver su radiador, condensador El marco radiador como se encuentra doblado Cuenta con sus depósitos del lado derecho Cuenta con aceite de motor, nivel correcto El aceite se encuentra limpio Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines Placa cero, llanta delantero un 40% de vida Su salpicadera prensada El parabrisas estrellado Las puertas, presenta ligeros rayones El espejo izquierdo completo Pasamos al interior Vestiduras de tela Vestiduras sucias La camioneta es automática, cuenta con su módulo de estéreo original Interior trasero, vestiduras sucias Vestiduras de la parte trasera también sucias Pasamos a la parte trasera, cuenta con sus calaveras Tapa cajuela, sus emblemas, su fascia, ligeros rayones En el interior cuenta con su faro dañado Palabra derecha Pasamos a su costado derecho Alcanzamos a ver la fascia El faldón y puerta trasera tallados Llenta trasera un 40% de vida Espejo derecho completo La salpicadera doblada La salpicadera doblada Chossu